Si me mando un puntao, mira lo que parte diciendo. Oye, pero ¿sabís qué? Lo que pasa es que la diferencia del amor Perna es que agarra lo moderna, porque si no sería Perna completa. Porque tú, Perna, el referente clásico es la Gertrudis. Ay, la ama, es la mejor. Que ahí es como, entonces, ella le da un... Pero hubo un encuentro entre Gertrudis y Blanca que es de antología, que queremos compartir esta mañana. ¿Qué queremos compartir esta mañana? ¡Arroba Mo Perna! ¿Eres tú? Ay, espérate. ¡Sí, eres tú! Yo te sigo, soy Gertrudis. Soy tu follower. No, no, te vayas. Yo te sigo. Te sigo en Instagram. Te sigo en Facebook. Sí, tú has hecho mucho por nosotras. Arroba Mo Perna. ¡Eres un referente para nuestro gremio! Porque si no hubiera sido por ti, nadie sabría todo lo que callaba la secretaria. Porque espérate un poquito. Es mi jefecito. ¿Aló? ¿Qué es mi? Fenia, ¿me puedes explicar qué pasó con esa foto arroba Mo Perna que subiste al Instagram? Es que no sabes lo que me ha pasado. Estoy súper emocionada. ¿Por qué hay una señora toda loca que me saludó desde arroba Mo Perna? Con arroba Mo Perna. Ay, mira, lo más es que no te había querido decir, pero tu foto de arroba Mo Perna es un éxito. Sí, jefe. Voy enseguida. Me vi en la obligación de crearte todo tipo de redes sociales, ¿cachai? ¡Ey, es fluido! Le llevo una selfie. Y estoy tan orgullosa de ti porque eres la voz de la secretaria de Chile. Te voy a mandar el tiro al link, ¿ya? Mo Perna, saqué bueno una selfie y para mi jefe. ¡Ay! ¡Curfish! ¿Qué le pasa? Está loca, no. No, no, no. ¿Sabes qué? Mira, eres perfecta. Mira qué estilo. No te han llamado nunca de la moda al día. Saqué bueno una selfie. Ya. Una selfie para mi jefe. Una selfie. Mira, mira, mira. ¡Momento! ¡Ay, no, no! ¡Váganza! ¡Momento! ¡Ay, ay! ¡Ay, yo la hice! ¡Yo la vi primero! ¡Aquí en toda la gente! ¡Qué, qué, 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 qué! Ya, oye, ya, me dio vergüenza, ya. Julio, el concepto de la perna es de... ¿Tú lo tienes hace cuánto? Para nada, para nada. ¿Hace cuánto lo manejas? Tengo a la Mo Perna, que es secretaria, la despido cada cierto tiempo. Porque José Pablo es una persona que es raro. Es una mezcla de Polman con Luxich y Don Pío. Entonces, es un personaje extravagante, raro. Es el dueño de una empresa donde ella es mi sobrina. Sí, mi padrino le amo. Ella es secretaria. Es todo familiar. Benjamín trabaja en la empresa, se pelea con Tiago y se pelea con César Sepúlveda. No es que se peleen. Este viejo es un viejo intrigante de mierda que produce la pelea. Porque el poder significa que se saquen la crista entre ellos y realmente se sacan la crista. Porque, por ejemplo, Benjamín le rompe con un palo de gol con los dientes a César. ¡Spoilers! Y queda totalmente nido. Eso es. Pero lo único que le gusta a él es un perro. Él se llama Sando. Casi su hijo. Lo bautiza. Por ley. O sea, no solamente por ley. Son un cura y todo. Y él no es como frescolín de mirar porque tiene un ramillete de chiquillas más o menos preciosa. Él mira un poco, nada. Fíjate que eso es lo raro. Es un personaje casi ambiguo sexualmente. O sea... No tiene la parte cálida muy desarrollada. No es que sea impotente. Yo creo que todo su amor se lo dedica a un perrito que se llama Sando. Que realmente es simpático y es bonito. No es un atractivo sexual que tenga él con el perro. Es como ese cuento de Woody Allen del tipo que se enamora de una oveja. ¿No es cierto? Pero no es problema. No es caso. No va a fallar la historia. No va a fallar. Porque ya sería... Qué bueno. Porque el Consejo Nacional ya no... Triple X. No es un perrito encantador. Que caga y hace toda la cosa que es un perrito. Eso. Y no tuviste problema en grabar porque grabar con animales a veces... A veces no siempre pescan mucho la atención. Habría que preguntarle al perro. Moli nos dio. Dio momentos. ¿Dio momentos? Sí, dio momentos. Dio momentos como que comía cosas que no se debía. Era un pequeño cepelín que luego descargaba. Era un perro de este porte, pero era como un güey. Es un nivel de descarga. También tenía días en que no quería nada. Sí, no quería grabar. No quería grabar. Era como un pequeño vivo. Y había que estar ahí... Claro, como una Elisa, básicamente. ¿Pero lo hiciste amigo? Sí. ¿De tu perro? No solamente amigo. Se juntan todavía. Además, prácticamente... Lo vieron en el liguele que vi en la parte roja. Lo vieron asesionado al WhatsApp. Y generalmente dirijo el directorio por WhatsApp. Si me contestan, no, no por WhatsApp. Es que estén ahí presentes. No es un tipo moderno. Hasta podría ser Moperno, ¿o no? Moperno. No. Sí, fue un tipo que se viste muy bien. Se viste muy bien. Tiene mucha plata, no sé qué hacer con la plata. Y es como que pareciera que estuviera jugando con la empresa. Claro. Porque está como el plebita, como que no está, como que no cacha nada, pero en verdad las cacha todas. Sí. Y le encanta que ustedes se peleen, que los hombres se peleen. Se pretiene con eso, claro. Se divierte, se divierte. Y echa a la secretaria y se olvide que las echó. No sabe cómo se llaman. Un día se llama Raquel, otro día se llama... Un excéntrico... ¿Y tú, Tiago, tienes aventuras con algunas chiquillas, no? Eh... Pero... No. Nos vivimos mucho aquí. Sigue los pasos de las partes. Claro. Damián es un lindo. Básicamente un lindo que está enamorado de una persona y que no debería estar enamorado. Ah, está enamorado igual. Y se lo niega por mucho tiempo. Y su forma ahí de negarse es... Ser un perro. Ser un perro o un perrón. Un serrón. Un serrón que anda buscando aventuras, mujeres, para distraerse. Y en ese camino, mi mejor amiga... Como amigos de los cinco años. De los cinco años que corríamos en pelota en la piscina de los tíos. ¡Ay, qué lindo! Un cachavo lindo, ¿cachai? En ranco. En ranco, un cachavo... En pucón. En pucón. Entonces... Pero sí, conoce a su partner, que es Gaspar, y empiezan a hacer sus maldades de diablo. Ah, ok. En lula. En conjunto. Ahí los dos. Oye, ¿ustedes se imaginan quién? La mala punta. Damián necesita mucho amor. Eso sobre todo. ¡Míralo! Necesita mucho amor. Damián y Gaspar. No necesita mucho amor. Gaspar necesita. Gaspar tiene mucho para dar. Mucho para dar, eso es. ¿Qué tal que lo que nos gustan de la serie y las tíos son los chascados? ¡¿Tenemos chascados?! ¡Por supuesto! ¡Qué maravilla el ser!